¡Marco! ¡Te encontraré, mamá! ¿Rosario? ¿Y después Córdoba? ¿Pero qué haces a medio? ¿Qué ha sido? El cubo, se me ha volcado. Bueno, hombre, eso no es nada. Voy a ir a por un poco de agua. Sí, anda. Pero tómatelo con más calma. No corre ninguna prisa. ¿Qué le ha pasado? Nada, se le ha caído el cubo. Ha ido a buscar más agua. Fosco, todo esto me preocupa mucho. ¿El qué? ¿Qué pasará cuando ese niño llegue a Rosario? De Rosario a Córdoba hay muchos días de viaje y Marco es tan pequeño. Y lo peor es que se encontrará solo. ¿Qué va a hacer? No hay problema. Ya te he dicho que el señor Fadovani le ha dado una tarjeta de recomendación. Además, ya sabes que Marco ha venido solo desde Italia y también ha ido y ha venido de Bahía Blanca. Sí, pero este último viaje lo ha hecho en parte con el señor Pepino y su familia. La verdad es que cuando lo miro no puedo comprender cómo ha tenido el valor de venir solo desde Italia. Ha sido el deseo y la esperanza de reunirse con su madre lo que le ha dado fuerzas. ¿Y quién nos asegura que una vez en Córdoba no sufrirá otra desilusión y se encontrará solo sin nadie que lo consuele? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué, Fosco? Del mismo modo que su madre se fue de Buenos Aires a Córdoba, puede haberse ido a cualquier otra parte que le conviniera más. Procura que Marco no te oiga. Sería horrible para él la sola sospecha de que no va a encontrarla. Preferiría no haberle conocido. Me apena verle siempre tan triste. No lo soporto. El pobre va por la calle como un alma en pena. Sí, tiene razón. La verdad es que yo también tengo mis dudas respecto a ese viaje. Es posible que llegue carta de su padre en el próximo barco. Y creo que Marco debería esperar hasta entonces. Pero... ¿Qué es lo que ibas a decir? Si se queda, puede que no tenga otra oportunidad de ir a Córdoba. No sé qué aconsejarle a esa criatura. Ni yo mismo sabría qué hacer. Quizá lo más acertado sería consultar a Fadovani. Gracias, ¿qué me va a decir? Lleva el agua a la cocina, Marco. Será para limpiar el pescado. Es que... Señor Fosco, he resbalado y se me ha caído el cubo. ¿Al agua? Sí, no sabe... no sabe cómo lo siento. No importa. Ahora le diré a Luisa que vaya a por otro cubo. Bueno, no te pongas así, Marco, que no es para tanto. Ojalá todas las desgracias fueran como esta. Oye, ¿quieres entretenerte un poco? Limpia los cristales de la ventana. Anda. A ver si los dejas tan limpios y transparentes que la gente al pasar pueda darse cuenta de que hemos almidonado los manteles. Sí, y procuraré no hacer otro disparate. ¿Dónde habrá atrapos viejos? Ah, sí, en el mostrador. Voy a buscarlos. Ah, sí, en el mostrador. Pobre chico, a mí también me preocupa. Fosco, ¿puedes venir a ayudarme? ¡Ya voy! ¡A medio! ¡Ah! Tú eres Marco Rossi, el que vive en la tienda de Fosco, ¿verdad? Sí, soy yo. Gracias por su ayuda. Yo estoy informado de que has venido solo desde Génova. Eres un muchacho muy atrevido, Marco Rossi. Y también me han dicho que ahora vas a Córdoba a buscar a tu madre. Muy bien, chico. Tengo el encargo de acompañarte hasta Rosario. Iremos navegando por el río Paraná. Ya verás qué grande es y cuánta agua lleva. Estoy completamente seguro de que en Italia no hay ningún río como ese. ¿Navegaremos por un río? Sí, pero ya te he dicho que no se trata de un río como los demás. Pueden navegar por él barcos de tanto tonelaje como el Andrea Doria. ¿Se refiere a la Andrea Doria? ¿Qué trae mercancía de Génova? El mismo. Es un buen barco. Claro que ya está un poco cascado y no tiene más que dos tripulantes. El capitán y este marinero que ves. Por cierto, el capitán es de Génova. ¿De veras? ¿Y usted? Yo lo mismo. Estoy seguro de que tu madre también hizo el viaje en barco hasta Rosario. Claro que seguramente en uno más grande que el nuestro. Entonces, ¿también fue por el río? ¿Eh? ¡Caramba! Yo a ti te he visto antes. ¿Y aquel tipo de los mostachos? ¿Por dónde anda ahora? Se ha quedado un Bahía Blanca con sus hijas. Ah, siento que no vengan con nosotros. Bueno, Marco, el señor Fadovani me manda a decirte que esta noche a las 10 en punto estés en el barco. Gracias, señor... Llámame Mario solo. De acuerdo, Mario. Entonces esta noche a las 10 en el barco. Sí, es probable que zarpemos muy temprano mañana. Todo depende del viento. ¡Adiós! ¡Hasta la noche! Es un marinero de la Andrea Doria. Ha venido a decirme de parte del señor Fadovani que tengo que estar en el barco esta noche. Zarparemos mañana temprano si el viento lo permite. ¿Esta noche? Sí. Oye, Marco. ¿Estás bien seguro de que debes ir a Córdoba? Luisa está muy preocupada por ti y si te sucediera algo en ese viaje... ¿Eh? No, no es que haya motivos de alarma, pero pueden suceder muchas cosas imprevistas. Se trata de un viaje muy largo y tú eres todavía muy pequeño para viajar solo. Señor Fosco, usted sabe que no voy solo, pero iría como fuera. Marco. Ahora lo que más deseo en el mundo es llegar pronto a Córdoba. Siento mucho que estén preocupados por mí. Sé que les he dado muchas molestias, sobre todo con mis distracciones. Estoy convencido de que esta vez encontraré a mi madre. Entonces, ¿estás completamente decidido a irte? Si no le importa cuando termine de limpiar los cristales, saldrá un momento. Quiero ir a ver a Rosita, la criada de la casa donde mi madre estuvo trabajando. No sé nada de ella desde que me fui a Bahía Blanca y pienso que a lo mejor ha llegado carta de mamá para la señora de la casa. Sí, hombre, no está mal pensado. Cuantas más pistas puedas conseguir, más fácil será encontrarla. Bueno, deja esos cristales, Marco, y vete enseguida. Gracias, señor Fosco. Anda, date prisa. No se preocupe. Termino enseguida. Ahora que me acuerdo, a medio he manchado un mantel con sus patitas. Sí, ya lo he visto, lo acabo de cambiar. No te apures ahora por el mantel, hombre. No tiene ninguna importancia, se lava otra vez y Santas Pascuas. Es muy travieso. ¿Qué? ¿Están limpios? Ya lo creo, los has dejado muy brillantes. Bueno, vete ya. Muchas gracias, señor Fosco. Ven conmigo a medio. Adiós. El chico está mucho más animado al saber que se marcha mañana. En fin, más vale así. ¿Te acuerdas de esta casa, verdad que sí, a medio? Estuvimos aquí el día que llegamos a Buenos Aires, hace casi dos meses. ¿Qué quieres? ¿Esa está en la casa del señor Rojas? Sí, pero él no está. ¡Natalia! ¿Qué estás haciendo con la puerta abierta? Se me ha caído la manta. Ven a dármela. ¡Voy enseguida, señora! Espera un momento. ¿Te pasas el día de cháchara con quien estabas cotilleando en la puerta? Señora, no diga eso. Es que ha venido un niño a preguntar por el señor. ¿Qué niño es ese? Te he dicho mil veces que no abras a nadie cuando estamos solas. Sí, señora. Tienes razón, señora. Entonces ve a la puerta y dile a ese niño que ya puede marcharse. Sí, como usted ordene, señora. Bueno, dime lo que quieres, pero date prisa, muchacho. Sí, yo quería ver a Rosita. ¿Rosita? Hace unos dos meses que estaba trabajando aquí. Ah, te refieres a la criada anterior. Hace ya muchos días que dejó el empleo. Natalia, ¿quién pregunta por Rosita? El niño de antes. Ya le he dicho que Rosita no está. Quiero ver al señor Rojas o a su familia. Soy hijo de la señora Ana Rosy, la que estuvo trabajando aquí. ¿Ana Rosy? Rosita me contó que habían venido a preguntar por ella. Natalia, dile que pase. Sí, señora. Buenos días. ¡Ah, un mono! ¡Qué horror! Llévate de aquí a ese bicho, llévatelo. Llévatelo enseguida, Natalia, que no se me acerque. Anda, ven conmigo, precioso. Te daré cacahuetes. No lo lleves a la cocina, podría tocar algo. Y creo que me moriría de asco. Lo que tienes que hacer es servirme el té que te he pedido. ¡Vamos, no pierdas tiempo! Entonces, tú eres hijo de Ana. Sí, señora. He venido desde Genova para verla, pero me han dicho que se ha marchado a trabajar a Córdoba. ¿A Córdoba? ¡Uy, qué barbaridad! Muy mal deben de haber leído las cosas para irse a Córdoba en lugar de quedarse en Buenos Aires. He venido solo para preguntarle si por casualidad habían recibido alguna carta suya. ¡Ah! ¡Escribirnos a nosotros! Nunca pensé que una mujer tan mal educada y tan desagradecida pudiera escribirnos. Tu madre se portó muy mal en esta casa, jovencito. Nos robaba todo lo que podía. Y por si robarnos fuera poco, se dedicaba a hacer la compra y ayudar a un tipo que vivía cerca de aquí, descuidando su trabajo. ¿Entonces no ha sabido usted nada de ella? ¿Yo? Natalia, ¿por qué has traído café? Y dos tazas, yo no he invitado a nadie. Perdone, señora. ¿Lo habré entendido más? No es costumbre mía invitar a los hijos de las sirvientas. Está bien, déjalo aquí. Bueno, acércate y prueba el excelente café que solemos hacer en esta casa. No, señora, no quiero. Ana hablaba a menudo de sus hijos, pero creo que lo hacía para despertar con miseración, no porque se acordara de vosotros. Era una egoísta, me alegré de que se fuera. Adiós, señora, perdone la molestia. Cuando encuentres a tu madre, dile de parte mía que dejó en muy mal lugar a las sirvientas italianas marchándose de mi casa a medianoche como una vulgar ladrona, a pesar del buen trato y del sueldo inmerecido que le dábamos. Claro que yo supongo que todas las italianas no son como ella. ¡A medio! Este chico es tan mal educado como su madre. Y pensar que mamá tuvo que soportar a esa bruja durante un año. Yo no hubiera podido aguantarla ni un minuto. Pobre mamaita, qué pena. ¡A medio! ¿A dónde vas? Aquí fue donde nos encontramos con Fiorina. Por eso has querido venir, ¿verdad, medio? ¡A medio! Fue en este mismo banco. Yo me había quedado dormido. ¿Te acuerdas a medio? ¿Te acuerdas a medio? Un momento. Era bastante alta, con los ojos negros. ¡Marco! Tú eres Marco Rossi. Qué alegría volver a verte. Marco. Anda, cómete esto. Seguro que tendrás mucho apetito. Gracias, hermana. Ya veo que eres un monito muy goloso a medio. Imagino que habrás pasado por momentos muy difíciles, ¿verdad? Ojalá que pronto sea recompensado de todo como mereces. Córdoba es una hermosa ciudad que ha dado gloria a la Argentina. Hay grandes templos y preciosos jardines. Toda aquella región es muy rica y próspera. ¿No es extraño que el señor Mequinenza, siendo ingeniero agrónomo, haya fijado su residencia en aquella ciudad? La agricultura es allí muy importante. Y al contrario que en esta provincia, aquella es muy montañosa y hay muchos ríos. Marco, creo que Dios ha sido muy bondadoso disponiendo tu encuentro con tu madre en tan hermoso lugar. Es como una recompensa a todos los sufrimientos que ella y tú habéis soportado. Mira, Marco, si vienes con tu madre a Buenos Aires, me gustaría mucho que me hicierais una visita. Sería muy grato para mí conocer a una mujer tan admirable. Escucha, hermana. Di, Marco. ¿Querrá usted pedirle a Dios que mi madre esté bien de salud? Que no le haya pasado nada y que al fin pueda encontrarla. Pues claro, hijo. Marco, te prometo que rezaré por ella todos los días. Estoy segura de que Dios escuchará mis oraciones y querrá ayudaros a ella y a ti. Os lo merecéis. Muchas gracias, hermana. Gracias. Señora Luisa, perdóname por todas las molestias. ¿De qué molestias hablas, hijo? Siento no ir al puerto a despedirte. Hay mucha gente esperando. No se preocupe por eso, señor Fosco. Me apena mucho que te vayas tan solo. Quiero decirles que he perdonado de todo corazón al tío Francesco. Mira, Marco, me alegro. Eres un muchacho muy generoso. Yo estoy convencido de que en el fondo Mirelli no es mala persona. Ven a visitarnos cuando vuelvas. Te esperaremos. Fosco. Ah, sí. No. Tómalo, es solo un pequeño regalo. Lo que siento es no poder ayudarte como yo querría, pero ya sabes... Acepta nuestra buena voluntad, hijo. Bueno, Marco. Muchas gracias, señor Fosco. Adiós, señora Luisa. ¡Cuídate mucho, Marco! Marco, estoy aquí. ¡Eh, Marco! ¡Mario! 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 ¡Vaya! Tú también vas de viaje. ¿Dónde está el capitán? Suele volver muy tarde por las noches. Ven, te enseñaré nuestro camarote. Como puedes ver, no está mal del todo, ¿eh? Tendrás que dormir ahí. ¿Qué te parece? Muy bien. Gracias, Mario. No salgas de aquí hasta que hayamos zarpado. Yo arreglaré las cosas con el capitán. Tú no te preocupes. Bueno, ahora a dormir. Yo todavía tengo que hacer. No salgas de aquí hasta que hayamos zarpado. Mamaita, nos veremos pronto. ¡Viva! ¡Viva! ¡Mamá! ¡A medio! Estoy seguro. Completamente seguro de que la encontraremos. ¡Viva! 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 Gracias.